que existen en el país un ministerio. Los ayuntamientos funcionan como funciona el país, como funciona el presidente de la república. Los ayuntamientos son una alcaldesa, un alcalde, es el presidente del municipio y por ende tiene que reírse por un presupuesto municipal. Y precisamente aquí en Higüey, hasta ahora, según las informaciones de los regidores, el presupuesto no se ha aprobado aquí en el municipio de Higüey. Estamos a 10, a 11, ya a 11 de enero. Todavía se está trabajando con el presupuesto del año pasado. Es por esto que la regidora Magalís Reyes comentó lo siguiente. Adelante. Tú lo dijiste, tú no eres abogado, pero eres ciudadano y conocedor de cómo deben ser las cosas. Nosotros como Consejo de Regidores cumplimos con lo que la ley nos asigna como responsabilidad a nosotros y desde el pasado mes de noviembre concluimos todo lo relativo a presupuesto participativo, que el Consejo tiene que trabajar y lo trabajamos, el porcentaje del presupuesto que va, que se destina a presupuesto participativo. Cumplimos con hacer el calendario de las asambleas comunitarias, se realizaron las asambleas comunitarias, en los sectores que fuimos los comunitarios decidieron en qué invertir el fondo que se le había asignado. Ingeniería tardó bastante para hacer los presupuestos de esas obras, pero finalmente no entregó. Nos entregó y finalmente hicimos lo que se llama cabirlo abierto y ya para el 30 de noviembre el Consejo había concluido su parte. Desde entonces, es decir, todo el mes de diciembre nosotros hemos estado a la espera de que la alcaldía, con el departamento de ingeniería, presenten el proyecto de la parte institucional. Bueno, pero esa es una pregunta para hacerse a la alcaldía, a la alcaldesa, preguntar, ¿por qué no han entregado? Porque a nosotros la respuesta que se nos ha dado, desde financiero, desde financiero que hemos indagado, porque obviamente, como redidores estábamos interesados en que antes del 31 de diciembre, como establece la ley, el proyecto de presupuesto fuera depositado. Pero la respuesta que desde financiero se nos ha dado es que el departamento de ingeniería no ha concluido y que por ende ellos no pueden concluir y tienen todas las razones. Entonces, quien tiene que responder por qué es la alcaldía, no el consejo, no los regidores, porque nosotros en la parte que corresponde al consejo ya la hicimos. Eso, Víctor de Fría, es violatorio a la ley, pero la propia ley establece mecanismos, obviamente, para que la institución siga funcionando. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esto? Que una vez más la alcaldía muestra ese irrespeto, irrespeto a la ley, irrespeto a la institución, irrespeto a la ciudadanía, irrespeto al pueblo, porque esa forma de hacer las cosas de manera la ganaria, de manera cuando me parezca o cuando se pueda, de no sujetarse a lo que manda la ley, y lo que muestra es que no hay el interés de que las cosas se hagan bien, ¿verdad? Si no hacerlo entraría en vigencia el presupuesto... No entró, o sea, no entraría en todo, porque es automático. Se está ejecutando. Todo lo que se pueda hacer es lo que estaba aprobado en el presupuesto del 19, ¿verdad? Pero lo que no hacerlo no tiene que ser mediante una resolución. Es que necesaria y obligatoriamente, se supone que antes del 31 de enero, tienen que entregar el presupuesto, porque todas las instituciones, tanto del gobierno central como del gobierno local, tienen que sujetarse a la ley de presupuesto, tienen que trabajar con un presupuesto. Entonces, nosotros nos mantenemos en sesión permanente a la espera de que sea depositado el proyecto, porque hay que conocerlo y hay que discutirlo y hay que ver qué trae. Entonces, este es un presupuesto muy especial, porque estamos en un año electoral, y un presupuesto en que la mayoría considera que de abril en adelante va a ser ejecutado por otra alcaldía, porque eso es lo que se percibe en la población. Quizás eso hace que haya esa falta de interés en someter de cualquier manera. Tiene que hacerse porque la ley solo te permite, con el presupuesto del año anterior, continuar las obras que estuviesen iniciadas. No te permite iniciar nuevas obras y pagar nómina y pagar deuda. No te permite hacer nada más la ley. Entonces, hay que presentar el presupuesto por obligación. Nosotros estamos a la espera y, obviamente, el pueblo sabe que tan pronto lo tengamos, pues estaremos trabajando en él y estaremos dando a la población, a través de estos medios, la información de qué contiene, que trae a ustedes siempre.